Dímelo mi gente, ahora mismo estamos en un lugar espectacular que te va a encantar y que sé que te va a fascinar Cráter Kerit Nos encontramos por el área sur de Islandia, estamos en el cráter Kerit Lo primero que tienes que conocer es que el precio es de 400 kronas y el estacionamiento es completamente gratis Así que es bastante económico, esos son como 3 dólares aproximadamente, así que está bien Ok gente, la entrada es por ese lugar y pagas en esta caseta de aquí Entonces lo primero que te encuentras cuando llegas es dos entradas, que esta que bajas hacia el cráter y esta para verlo desde arriba Así que lo primero que vamos a hacer es caminar para acá para ver el cráter desde la parte de arriba Ok, desde esta parte lo que se puede ver es un bancón, un bancón Se puede ver un banco aquí que te puedes sentar y bajar frente y ya se empieza a ver el azul espectacular del cráter Se ve brutal, es bien grande, es bien profundo La pregunta es cómo se formó este cráter, cómo llegó a ser lo que hoy podemos ver aquí Hay dos ideas, una de ellas y la más antigua Esto ocurrió por una explosión volcánica, sin embargo no hay pruebas de que esto haya ocurrido La siguiente explicación es que esto era un volcán Entonces cuando botó toda la lava que había adentro, la cúpula que es la parte de arriba Cayó quedando lo que hoy podemos ver y lo que conocemos como el cráter Kerit Ahora gente, aquí en Islandia yo quiero que ustedes sepan que no existen los mosquitos No hay mosquitos Sin embargo hay unas cosas que vuelan, que molestan, yo creo que más que los mosquitos No, no pican Pero están en tu cara, se te quedan, te mueven Y como quieras siguen ahí, ahora mismo están encima de toda la cámara No sé si los pueden ver Son una especie como de mimes, no sé qué son Pero me tienen cansado ya, me tienen alto, no se mueven, les da y se quedan encima de tu cara Pero nada, para que sepan que no hay mosquitos, pero si están estas cosas Y en todo este camino podemos darle la vuelta hasta rodear el cráter Y entonces verlo desde la parte de arriba Yo supongo que se va a ver ready, durísimo, fantástico Ok gente, estamos caminando a la parte más alta de lo que sería el cráter Nosotros venimos de allá, todo esto lo subimos Y entonces ahora queremos ir hasta allá, ese pico Aquí es impresionante porque estamos bastante altos Pero allá abajo hay personas, así que se ven bien pequeñas Así de alto estamos Gente, algo que me llama mucho la atención de Islandia Es que no importa donde tú mires, vas a encontrar algo bonito Vas a encontrar un terreno distinto, una montaña Un árbol que te llama la atención Un animal, un caballo Lo que sea donde mires, va a ser algo completamente distinto A lo que estás acostumbrado a ver Cada vez que estás en un área o en un lugar Vas a ver un ambiente completamente distinto Ya llegamos a la parte más alta Y quiero que ustedes vean que increíble se ve esto Mira que pequeño se ve de tan alto que estamos Ok gente, nosotros estábamos en esa área que es el área del estacionamiento Y podemos entonces rodear lo que es el cráter por todo ese borde Hasta llegar entonces a la parte de abajo que es a donde vamos En cuanto al camino gente, no es para todo el mundo Número uno, no hay rampas o algo así Esto es pura naturaleza Número dos, el camino Como está lleno de grava, tier Pues lo que hace es que resbala un poco Casi me caigo ahorita Estefany me salvó Ok gente Ya llegamos a la parte de abajo A simple vista parece un lago Pero no deja de llamar la atención el hecho de que sea un cráter con agua Está bastante interesante y bastante peculiar eso Gente, estoy caminando para poder mostrarles un poco Desde otro ángulo como se ve el agua, el cráter Pero no sé si logran apreciar que hay un montón de los moscas, mosquitos Eso no son mosquitos, aquí no hay mosquitos Pero molestas se te pegan en la cara No paran Es horrible Yo le dije a Estefany Que yo creo La razón de por qué aquí no hay mosquitos Es porque los mosquitos le huyeron a las cuestiones estas Me tienen cansado bro Ok gente, esto es ya desde el otro extremo Y se puede ver entonces lo que es el agua Es una pena que no se pueda ver mucho el azul Pero como está pues un poco nublado Es un poco difícil verlo Nosotros estábamos allá arriba Ese es el pico más alto en el que puedes subir Entonces la entrada del cráter es por acá Puedes caminar y darle la vuelta a todo el cráter Ese es Estefany Y entonces volver a salir Es una experiencia distinta Además de eso No sé si logran ver ahí a la gente Que ese otro mirador Hay muchos miradores al borde del cráter Ahí hay uno Acá arriba hay otro Donde les mencioné acá había otro Así que hay varios Que los puedes aprovechar Tirarte la foto Y bueno gente Este es súper espectacular Estar aquí en el cráter Es impresionante estar dentro de un cráter Si lo recomendamos El costo son 3 dólares por persona Así que está bastante económico Ahora vamos para arriba Y nos vemos allá Y bueno gente Eso es todo por el cráter Kery Como les dije Islandia no deja de sorprender Entonces nos vemos